Ayer por convocatoria del Gobernador Regional se cumplió la onceava reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad se presentó a un nuevo Secretario Técnico. Ahora se plantea también una próxima reunión de Secretarios Técnicos Provinciales. Convoque a todos los Secretarios Técnicos de las 20 provincias que somos parte del CODSEC. Para que pueda preparar el plan que deberá ser aprobado por nosotros incorporando las actividades macro de la región. Porque hay que entender que no es solamente la actividad de la zona costa o la zona sierra. Sino es aquí el espacio de CODSEC que involucra la problemática de nuestras 20 provincias. El alcalde de la provincia de Guaraz observó esta nueva designación del Secretario Técnico Regional. Porque como se sabe el Ministerio del Interior detectó que el anterior había plagiado varios contenidos de un informe. El alcalde de Guaraz exigió más seriedad al gobierno regional. Bueno, ha sido una reunión con otro nuevo Secretario Técnico. Me preocupan esos cambios porque tenemos que ir haciendo los planes y cuando se cambian los Secretarios Técnicos generalmente hay un tiempo de conocer el tema. Pero en fin, aspiramos a que el nuevo Secretario Técnico ya culmine con esta gestión. Pero el tema central de la reunión fue la exigencia del retorno de la sede policial. Bueno, la reunión de este Comité Regional de Seguridad Ciudadana se ha abordado varios temas. Uno de los acuerdos importantes es el tema relacionado con la tercera macro región policial. Creo que por unanimidad las autoridades de Ancash, no solamente de la parte sierra sino también de la costa, han acordado elevar un documento al señor Ministro para que evalúe y atienda también a las autoridades que van a transmitir la preocupación. Se han tocado temas tan importantes como el aumento de la delincuencia tanto en la costa como en la sierra de Ancash, incluyendo la muerte de ese sindicalista. Se ha tocado el tema de por segunda vez pedir al Ministro del Interior que reconsidere el tema de la macro región. La alcaldesa provincial de El Santa fue mucho más para demandar que el Ministro del Interior reciba a las autoridades ancashinas antes del 28 de noviembre y tratar el tema de la macro región policial al considerar que esta no funciona porque las realidades de la libertad de Anca son totalmente distintas. Vicky, bienvenido a Andex, de la División de la Ciudad de Huaraz. Bueno, un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos de la zona de la parte sierra, Huaraz específicamente asistiendo como corresponde a la sesión de Coresec, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana en el cual estamos viendo los temas macro y hoy principalmente se ha tomado el tema de exigir nuevamente al Ministro del Interior para que dejen sin efecto la resolución que crea la macro región y que nos une a la región La Libertad, sustentado en que la región La Libertad tiene una problemática y la región Ancash otra distinta. Este foro de autoridades también permitió deliberar otros aspectos acuciantes de la seguridad ciudadana como es los posibles eventos de la naturaleza común aluvión. En ese sentido, el alcalde provincial fue enfático en demandar al gobierno regional una mayor seriedad en el sistema de alerta temprana en Palcacocha. Finalmente, en lo personal, yo he tocado el tema del sistema de alerta temprana porque me preocupa. Yo he manifestado que hace ya más de cinco meses que hemos entregado todos los expedientes, todo está listo, pero que hasta estos momentos no hay financiamiento. Uno de los gerentes ha manifestado que en dos semanas, y Dios quiere que lo escuche, y Dios quiere que en estas dos semanas no pase nada, porque es muy peligroso vivir en zozobra pensando en que Palcacocha puede venirse y podríamos tener una gran cantidad de muertos que lamentar de no tener el sistema de alerta temprana aquí. La próxima reunión será el 28 de diciembre, pero todavía hay la sensación en la ciudadanía de que estas reuniones siguen siendo improductivas porque la delincuencia lamentablemente sigue ganando la batalla con un gobernador regional que aún no lidera nada.